Muy buenas amigos y amigas, novatillos, novatillas, ¿cómo vais? Mi nombre es Pablo Martínez, vamos a seguir con el curso de Windows 10 Vamos a darle caña, a ver si conseguimos un curso bien completo Y ahora vamos a aprender a hacer algo interesante, importante Proteger nuestra cuenta de usuario con una contraseña Hemos visto en vídeos anteriores que cuando, por ejemplo, bloqueamos el equipo ¿Qué sucede? Que si no tengo contraseña, pues simplemente clic en iniciar sesión y ya está Entonces, claro, no tiene mucha gracia cuando, por ejemplo, queremos bloquear el equipo Para que alguien no pueda alterar el trabajo que estamos haciendo Imagínate que estás trabajando en un documento de la escuela Y tú bloqueas el equipo y va a tu hermano pequeño y se pone a tocar Inicia sesión, te borra medio documento, te cambia no sé cuánto Y apaga el equipo y guarda los cambios Y te ha hecho tu polvo, te ha hecho tu polvo, ¿verdad? Entonces, bueno, pues una de las formas para evitar que alguien pueda Llegar a tu máquina, a tu equipo, a tu ordenador Y cuando tú tienes la sesión bloqueada, inicia sesión como si nada Es aquí en el dibujito con tu nombre Cambiar la configuración de la cuenta ¿Ok? Vamos a ver qué cuenta la cuenta Entonces aquí es sencillito Opciones de inicio de sesión ¿De acuerdo? Y aquí ya estamos viendo la opción Me imagino que estáis todos, todas atentos a lo que estoy haciendo Aquí ya vemos la opción ¿Verdad? Luego incluso pues podemos poner contraseñas de imagen Que ya lo veremos O un pin, o un pun, o lo que sea O lo que sea, ¿vale? Esto lo veremos después Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Primero, crear una contraseña ¿De acuerdo? Yo le voy a dar agregar Y ahora voy a poner una contraseña Simplemente, pues yo pongo aquí la contraseña de los vídeos Vuelve a escribir la contraseña Y aquí, indicio de la contraseña Quiero decir, si se me olvida Que me va a decir Windows, que es la contraseña Entonces yo le voy a poner La que pongo para los vídeos Le doy a siguiente Y la cuenta de Manuel Tal, la próxima vez que inicie sesión Usa la nueva contraseña Finalizar ¿Ok? Vemos que ahora ya podemos utilizar contraseña de imagen Y el pin Bien, yo ahora cierro aquí Yo ahora voy a inicio Bloqueo la sesión Y ahora vemos que ya me pide contraseña Si yo le intento dar Dice que la contraseña no es correcta Y aquí dice, indicio de contraseña La que pongo para los vídeos ¿Lo vemos? Ahí es donde me lo está Esto ahí aclarando ¿De acuerdo? Bien, entonces yo ahora Si quiero acceder a la cuenta Pongo mi contraseña Y puedo acceder a la cuenta ¿Que yo estaba navegando? Genial ¿Que yo estaba con el WordPad Haciendo un documento? ¿Vale? Estaba aquí escribiendo cosas sin sentido Pues mola Y ahora bloqueo la cuenta O sea, la sesión ¿Vale? Pero aquí, pum, me voy para arriba Manuel Bueno, que estaba con el teclado Bloquear Yo no lo bloqueo Porque me han llamado el teléfono El tronco, ¿qué pasa? Voy para allá, para tu casa Vengan, cinco minutos ¿Vale? Ya estoy ahí Bueno Que me ha llamado el tronco Y me voy para su casa Ahí yo voy aquí Está todo como estaba ¿Os habéis fijado? Se queda todo como estaba De hecho Por lo que estamos viendo Se queda todo demasiado como estaba Porque hasta el menú inicio Lo deja abierto ¿Os habéis dado cuenta? Como lo último que he hecho Es abrir el menú inicio Y al bloquear se bloquea El menú inicio lo deja abierto O sea, eso Microsoft, troncos Tenéis que solucionarlo Y bueno Pues de esta forma Podemos proteger Nuestra cuenta de usuario Con una contraseña Que queremos ver Más cosas Queremos seguir avanzando Profundizando Aprendiendo con el curso Pues tranqui Voy a ir publicando Un vídeo Cada día Un vídeo cada día Así que Estados atentos Suscribíos al canal Y aquí tenéis la lista De reproducción de Windows 10 Con todos los vídeos Que voy publicando Un saludazo Nos vemos muy pronto Amigotes Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!